A pie de un anchino me puse a orar por una mujer bonita Pues es tan hermosa, por eso la adoro a esta linda jovencita A veces me siento muy triste, muy solo, deseando estar a tu lado Los sueños que tengo son los que alimentan y recuerdan lo pasado Quisiera volar hasta donde estás y cruzar por la ventana Para estar contigo, poder abrazarte, lucero de la mañana Ya no aguanto más esta soledad, mañana me voy aquí Allá nos veremos que ya no me aguanto estar tan lejos de ti A veces me siento muy triste, muy solo, deseando estar a tu lado Los sueños que tengo son los que alimentan y recuerdan lo pasado Quisiera volar hasta donde estás y cruzar por la ventana Para estar contigo, poder abrazarte, lucero de la mañana